De esta forma el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le responde al gobierno de Luis Arce y al movimiento al socialismo tras la marcha en respaldo a los líderes cruceños que encabezaron la lucha por el censo. Camacho se refirió a la persecución política y judicial que inició el centralismo afirmando no tener miedo con palabras efusivas que además retaron al poder central. Este pueblo tiene la dignidad y el valor suficiente para pararse. Decir al movimiento al socialismo que tenga que tener claro que este pueblo no se va a quedar quieto. Cuando yo decidí ir de gobernador no fue para ganar un sueldo ni para enriquecerme como ellos, fue para morir defendiendo a mi pueblo. Y si a mí me quieren meter preso que vengan a mi pueblo y me hacen que mi pueblo porque yo no voy a ir a entregarme al masivo como ellos quieren. Decirle a los nueve departamentos en conjunto que Santa Cruz le dice a los ocho departamentos hermanos de Bolivia que esta lucha no solo es de Santa Cruz y que tenemos una agenda muy larga que cumplir y para eso, para tener la libertad de Bolivia tiene que levantarse los ocho departamentos y dejar de estar en silencio porque Santa Cruz sigue siendo la esperanza pero necesitamos que los ocho departamentos digan qué es lo que siente, denuncien y que digan claramente en qué país quieren vivir. ¿Quieren vivir en la Bolivia que tiene al masivo subido o quieren vivir en un departamento o en un país donde la libertad, la democracia, los derechos sean la prioridad? Eso es lo que propone Santa Cruz y eso es lo que quiere Santa Cruz y no vamos a descansar hasta que logremos el objetivo. ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Bolivia! Camacho agradeció el apoyo del pueblo cruceño que asistió masivamente a la marcha y también afirmó que el gobierno tiene agotado su modelo y no puede ofrecerle más a Bolivia por lo que comenzaron a perseguir a los líderes para que no existan alternativas. ¡Que hermoso es de nuevo ver a mi pueblo en las calles defendiendo algo tan grande que es la libertad! ¡Agradecer siempre por ese apoyo! ¡Agradecer siempre por esa convicción y esos principios que tiene nuestro pueblo, de nuestros jóvenes y esas mujeres valientes que nos enseñaron el camino de la dignidad y la defensa de nuestro pueblo! ¡Gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy! Hay algo que tenemos que tener claro, que nos ha demostrado estos 36 días que hemos tenido y que hemos ratificado nuestros principios, nuestra convicción, nuestra rebeldía y nuestro amor por la libertad y es que el movimiento al socialismo tiene agotado su modelo y no tiene que ofrecerle a Bolivia. Al momento de que se le agotó su mentira empezaron a perseguir a los cruceños, a buscar un enemigo que es Santa Cruz, a buscar a perseguirnos, a buscar amedrentarnos, a buscar que no podamos exportar. Nos llevaron a la policía y no pudieron contra nosotros en 36 días. Nos llevaron a los delincuentes del MAS y tampoco pudieron, tampoco pudieron arremeternos con su minicabildo que hicieron o su mitin. Y ese es un ejemplo que tenemos todos de amor, de libertad, de democracia en este país. Y nosotros hemos sido claros, a ellos se les ha agotado ese modelo y no tienen que ofrecer. Nosotros sí, como Santa Cruz tenemos el sueño y la esperanza de tener la libertad, de ser un departamento que luche por sus principios y sus valores.